Los diferentes hospitales ubicados en la zona sur del país están participando en el concurso Buen Trato edición 2017, que puso en ejecución la CACO Salicense Seguro Social como parte de la política de Buen Trato, que aprobó la Junta Directiva en el 2013. Según Marilene Quesada, coordinadora del mismo, a partir del 18 de agosto el jurado empezará a valorar cada uno de los proyectos, con la finalidad de seleccionar tres ganadores con base en tres categorías, hospitales, áreas de salud y sedes administrativas. En esta ocasión están participando los hospitales Escalante Pradilla en Pérez Celedón, Tomás Casas en Ciudad Cortés, Ciudad Neili, Zambito de Cotobrus y el Manuel Mora Valverde de Golfito, además de las áreas de salud de Buenos Aires de Pontarenas, Osa y Corredores. Los proyectos son muy variados, pero todos apuestan a ofrecer una atención más cálida y más humana por parte del personal de la institución. Hemos visto la mejora en los proyectos y el mayor beneficiado de esto es el paciente, el asegurado, la persona que llega a los servicios de salud a esperar un mejor servicio de las personas que atienden día a día en la seguridad social. Entonces el impacto que hemos tenido es pacientes mejor atendidos, servicios de calidad para poder prestar la disposición del funcionario a brindar el mejor de los tratos con cortesía, con respeto, con responsabilidad a los miles de usuarios que la caja atiende día a día durante todo el año. La coordinadora del concurso Buen Trato dijo que todas las propuestas tienen que ser creativas, de bajo costo, replicables, estratégicas y deben ser de impacto. Hemos visto un trabajo en equipo formidable de las unidades, se han integrado a trabajar mano a mano y poder llevar mejores estrategias. Las unidades realizan encuestas para saber qué tipo de aspectos deben de cambiar los funcionarios para mejorar el servicio y a partir de ahí crear estrategias de impacto que mejore la calidad de los servicios. Entre los proyectos que se están ejecutando este año y que concursarán para hacerse acreedor a estos premios económicos, deben de invertirse en programas de mejora a los usuarios. El Banco de la Ciudad 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 de la Ci